La Chica traga, 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 bebe SusC опас odios Las Chica traga, traga, traga Sucia Vuelto a las chicas en el party son fuego Tienen clase a la hora de moverlo Tienen swap que parecen modelos Son finas pero vienen del gueto Llega loco y sabe como prenderlos Esas fincas se queman el trasero Todo el mundo baila aquí no hay perro Quieren placa tapón hasta el suelo Oye pero que sucia Mueve está así Mueve está sucia Mueve está sucia Mueve está sucia Ella traga Tú tragas Ella traga Todas tragan Beben y tragan Mami pero que sucia Hasta el suelo Hasta el suelo Oye pero que sucia Mueve está sucia Gracias por ver el video.